represa tres gargantas el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo esta fue otra de las opciones más votadas en la encuesta anterior además tengo curiosidad personal quiero saber cómo es que puede ralentizar o pudo ralentizar la rotación de la tierra conocer mejor sus dimensiones y detalles de la construcción si no te has suscrito al canal estás a un solo clic de hacerlo publico contenido varias veces por semana ahora a lo que venimos la represa tres gargantas en el río yangtze junto al oeste de la ciudad de jenshan en la provincia de jubei china cuando la construcción de la presa comenzó oficialmente en 1994 en el proyecto de ingeniería más grande de china en el momento de su finalización en 2006 llegó a ser la estructura de presa más grande del mundo una estructura de gravedad de hormigón de cresta recta la presa de las tres gargantas tienen 2.335 metros de largo con una altura máxima de 185 metros incorpora 28 millones de metros cúbicos de hormigón y 463 mil toneladas métricas de acero en su diseño sumergiendo grandes áreas de las gargantas de cultan wu y xi ring por unos 600 kilómetros río arriba la presa ha creado un inmenso depósito de aguas profundas que permite a los cargueros trasatlánticos navegar unos 2250 kilómetros tierra adentro desde shanghai en el mar de china oriental hasta la ciudad interior de shang king la producción limitada de energía hidroeléctrica comenzó en 2003 y aumentó gradualmente a medida que los generadores de turbinas adicionales se pusieron en funcionamiento a lo largo de los años hasta el 2012 cuando las 32 unidades generadoras de turbinas de la presa estaban en funcionamiento estas unidades junto con dos generadores adicionales le dieron a la represa la capacidad de generar 22 mil 500 megavatios de electricidad convirtiéndola en la represa hidroeléctrica más productiva del mundo la presa también estaba destinada a proteger a millones de personas de las inundaciones periódicas que azotan la cuenca de yangtze aunque se ha debatido cuán eficaz ha sido en este sentido discutida por primera vez en la década de 1920 por los líderes del partido nacionalista chino la idea de la presa de las tres gargantas recibió un nuevo impulso en 1953 cuando el líder chino Mao Zedong ordenó estudios de viabilidad de varios sitios la planificación detallada del proyecto comenzó en 1955 sus defensores insistieron que controlaría las desastrosas inundaciones a lo largo de yangtze facilitaría el comercio interior y proporcionaría la energía que tanto necesitaba el centro de china pero la presa no carecería de detractores las críticas al proyecto de las tres gargantas comenzaron tan pronto como se produjeron los planos y continuaron hasta su construcción los problemas claves incluyeron el peligro de colapso de la presa el desplazamiento de alrededor de 1.3 millones de personas que vivían en más de 1.500 ciudades pueblos y aldeas a lo largo del río y la destrucción de paisajes magníficos e innumerables sitios arqueológicos y arquitectónicos también existían temores algunos de los cuales se confirmaron de que los desechos humanos e industriales de las ciudades contaminen el embalse e incluso que la enorme cantidad de agua contenida en el embalse provocara terremotos y deslizamientos de tierra algunos ingenieros chinos y extranjeros argumentaron que varias presas más pequeñas mucho más baratas y menos problemáticas en los afuentes del yangtze podrían generar tanta energía como la presa de las tres gargantas y controlar las inundaciones igualmente bien la construcción de esa represa se sostuvo y permitiría al gobierno cumplir con sus principales prioridades y en los riesgos debido a estos problemas el trabajo en la presa tres gargantas se retrasó durante casi 40 años mientras el gobierno chino luchaba por tomar una decisión para llevar a cabo los planes del proyecto en 1922 el primer ministro lee peng que se había formado él mismo como ingeniero finalmente pudo persuadir al congreso nacional del pueblo para que ratificara la decisión de construir la represa aunque casi un tercio de sus miembros se abstuvo o votó en contra del proyecto una señal sin precedentes de resistencia de un cuerpo normalmente complaciente el presidente yang se min como acompañó al día la inauguración oficial de la presa en 1994 y el banco mundial se negó a adelantar fondos de china para ayudar con el proyecto citando importantes preocupaciones ambientales y de otros tipos sin embargo el proyecto de las tres gargantas siguió adelante en 1993 se iniciaron las obras de carreteras de acceso y electricidad al sitio los trabajadores bloquearon y desviaron el río en 1997 cerrando la primera fase de construcción en 2003 el embalse comenzó a llenarse las esclusas de los barcos que permitían que embarcaciones de hasta 10 mil toneladas pasaran por la represa se pusieron en operación preliminar y el primero de los generadores de la presa se conectó a la red completando la segunda fase tras la finalización de esta segunda fase unos 1200 sitios de importancia histórica y arqueológica que una vez bordearon el curso medio del río yang se desaparecieron a medida de que aumentaron las aguas la construcción del muro principal de la presa se completó en 2006 el resto los generadores estaban operativos a mediados del 2012 y un elevador de barcos que permitía que los barcos de hasta 3 mil toneladas pasaran por alto las esclusas de los barcos y navegaran más rápidamente más allá de la presa comenzó a funcionar a finales del 2015 en 2020 el río yang se se enfrentó a varias rondas de fuertes inundaciones el proyecto de las tres gargantas junto con varios embalses en cascada logró contener un total de 38.8 mil millones de metros cúbicos de inundaciones lo que representa más del 60 por ciento del total de inundaciones evitadas en los tramos superior y medio del yang se según la presa de las tres gargantas el embalse wu dong de otro gran proyecto hidroeléctrico en la parte superior del río yang se ha podido unir la contención conjunta de inundaciones junto con las presas xiloudou y xiang yamba en la temporada de inundaciones de 2021 las represas funcionarían con la represa de las tres gargantas para contener posibles inundaciones en el tramo medio y bajo del río yang se cuando se construyó la presa de las tres gargantas 39 billones de kilogramos de agua del río yang se se acumularon detrás de ella a 175 metros sobre el nivel del mar esto alteró que el momento de inercia de la tierra cambiará muy levemente lo que provocó que la rotación se moviera más lentamente este es el mismo principio de por qué los patinadores artísticos encogen los brazos para girar más rápido la nasa ha calculado que la presa ralentiza la rotación en 0.06 microsegundos que es seis centésimas de millonésima de segundo la velocidad de rotación de nuestro planeta en realidad fluctúa con bastante frecuencia ya que puede verse influenciada por terremotos la luna y el movimiento del polo norte inducido por el cambio climático así que no es algo difícil de creer la represa de las tres gargantas no es nada barata las estimaciones del costo total de la presa han oscilado entre 25 mil millones y se han disparado hasta 37 mil millones según algunos cálculos el proyecto incluso se enfrentó con cierto rechazo por parte del parlamento chino debido a este costo así como 140 pueblos 13 ciudades y 1.600 asentamientos que se perdieron para siempre cuando se construyó la represa en la región que rodea la represa de las tres gargantas es el lugar de 6 mil 400 especies de plantas 3 mil 400 especies de insectos 300 especies de peces y más de 500 especies de vertebrados terrestres la represa no sólo ha afectado a estas especies sino también el entorno en el que viven la erosión del embalse ha provocado deslizamientos de tierra e incluso ha amenazado a una de las pesquerías más grandes del mundo en el mar de china oriental la presa es tan masiva que ha creado un microclima que ha amenazado el ecosistema de la región esta fue un poco de la historia de las tres gargantas un proyecto de ingeniería realmente impresionante si te gustó el vídeo ayúdame con un like y compártelo buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que estés y como siempre hasta la próxima y saludos aquí desde costa rica pura vida mis hermanos